Un joven fue hospitalizado con al menos cuatro lesiones de bala tras ser atacado a tiros por delincuentes armados. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado y indagan el hecho para dar con los agresores. Lo anterior se registró la noche del pasado sábado sobre la calle Esmeralda, casi esquina con la calle Tova en la colonia Lomas del Pedregal, donde por motivos ignorados un muchacho fue blanco de una agresión armada. Los hechos fueron reportados mediante una denuncia ciudadana al número de emergencias 911, por lo que de inmediato se trasladaron los elementos de la Policía Michoacán y Policía Municipal para tomar conocimiento del hecho. En el lugar se supo que el lesionado es Andrés R. de 20 años de edad, vecino del citado asentamiento, el cual fue auxiliado por los paramédicos de Protección Civil Municipal y trasladado a un hospital en la ciudad de Zamora, ya que presenta impactos en el rostro, tórax, cuello y espalda. Debido a la naturaleza violenta del hecho, fue necesaria la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes dieron por iniciada la correspondiente carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes.